Hola, ¿qué tal? Pues me da muchísimo gusto poder compartir contigo este tema que se llama Viviendo en la libertad cristiana. Y bueno, ya estudiamos la libertad de la ley y ahora es importante que nosotros estudiemos en tercer lugar libertad del pecado. Y para esto abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo 6, y vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que nos guíe en este momento para que podamos nosotros tener revelación por parte del Espíritu Santo a nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo que tu Santo Espíritu me guíe para poder compartir Romanos capítulo 6 y que sea de mucha bendición para todos los que están escuchando, que sea de fortaleza y de edificación espiritual a los que están siguiendo este estudio. Gracias porque nos has dado libertad. Podemos vivir en la libertad, Señor, en Cristo Jesús, en la ley, y ahora también podemos vivir en libertad del pecado. Ayúdanos a estudiar, ayúdanos a entender este tema tan importante en tu palabra, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Romanos capítulo 6, en el versículo 1 al 10, nos dice, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado se ha destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió. Una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Bueno, todo creyente tiene que luchar contra tres enemigos que nos muestra la Biblia. El mundo, el diablo y la carne. Esos tres enemigos proceden de nuestra antigua vida. Nos dicen Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que observamos en este pasaje que hay tres enemigos. Siguiendo, dice la Biblia, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y tres, en los deseos de nuestra carne. Antes de convertirnos a Cristo, la Biblia nos dice y nos muestra que seguíamos la corriente del mundo, estábamos bajo el control de Satanás y hacíamos los deseos de nuestra carne. Pero en la conversión, cuando yo me entré a Jesús, él me libertó de estos tres enemigos, aunque siguen siendo tus enemigos y mis enemigos. Todavía continúan atacándonos para hacer nuestra vida cristiana miserable. Nosotros tenemos que estar alertas para que nosotros podamos detectar los ataques de estos tres y poder nosotros vencerlos. Pero la pregunta es, ¿cómo vencerlos? ¿Cómo vencer a Satanás? ¿Cómo vencer la carne? ¿Cómo vencer al mundo? ¿Cómo podemos vencerlos? Y la Biblia nos dice que por medio de Jesucristo, que vive dentro de nosotros. Y esto no quiere decir que ya nunca volveremos a pecar o que ya nunca volveremos a caer, porque en Primera de Juan 1.8 nos enseña y nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que sí podemos tener victoria si seguimos nosotros las instrucciones de Romanos capítulo 6 y vamos a abrir y vamos a empezar a escudriñar Romanos capítulo 6. Ahora, el tema en Romanos capítulo 6 es el siguiente. ¿Cómo dejar de hacerlo malo y cómo vivir en victoria sobre la carne? ¿Cómo dejar de hacerlo malo y cómo vivir en victoria sobre la carne? Los primeros 10 versículos de Romanos capítulo 6 se nos revela lo que debemos saber, lo que debemos saber. En el versículo 11 de Romanos 6 dice, Romanos 6.11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 11 que acabamos de leer, se nos enseña lo que debemos considerar. Entonces, repito, los primeros 10 versículos se nos enseña lo que debemos de saber. A partir del versículo 11 nos dice lo que debemos considerar. Consideraos que dice, muertos al pecado, dice la palabra de Dios, basándonos en lo que ya sabíamos. En los versículos del 12 hasta el 23 de Romanos 6 se nos exhorta a presentarnos. Así que los primeros 10 versículos, saber, del 11 en adelante considerar y del 12 al 23 presentarnos. Es una instrucción para la mente, saber, una instrucción para el corazón, considerar y una instrucción para la voluntad, presentarse. Número 1, vamos a ver lo que debemos saber. Ya lo leímos en los primeros 10 versículos de Romanos capítulo 6. En los primeros tres capítulos de Romanos se nos habla acerca del pecado, llegando a la conclusión de que todo el mundo es culpable y está, es culpable por su pecado delante de Dios. Romanos 3, 23 nos dice muy claramente, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, ¿cuál es la solución? ¿Qué se nos ofrece? La Biblia nos enseña a través del capítulo 3, versículo 24 de Romanos, la obra o la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y nos dice Romanos 3, 24, siendo justificados gratis, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Considero, hermanos, y fíjense lo que le voy a decir, que el versículo 23, 24, 25 y 26 de Romanos 3 es de los más importantes versículos en toda la Biblia. Toda la Biblia es importante, por supuesto, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios se ha preparado, dice la palabra en 2 Timoteo 3, 16, para toda buena obra, ¿verdad? Pero este versículo nos habla de cómo Jesucristo se convierte en la propiciación, en nuestro lugar, derrama su sangre por la sangre para manifestar su justicia. Así que vamos a lo que dice el capítulo 4 también, que nos habla de esto de Romanos 4, versículo 11, que nos dice, y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Veamos lo que dice Romano 5, 1. Justificados, pues, ¿por qué? Justificados es la doctrina de la justificación, y esta es una doctrina muy importante, amados, y la deben de entender. Es una de las doctrinas más importantes que ustedes deben de saber. La justificación en la Biblia se refiere al acto de que Dios nos declara y nos hace justos al recibir a Cristo en nuestro corazón como si nunca antes nosotros hubiésemos pecado. Nos declara justos. El juez del universo nos declara justos por la obra de Cristo, nuestro abogado, nuestro Señor, nuestro Salvador, por su obra en la cruz del Calvario, nos declara justos como si nunca antes hubiéramos pecado. O sea, que mis pecados pasados, Dios ya no los recuerda. ¿Por qué? Porque son pasados, porque Cristo ya murió por esos pecados. Entonces dice Romano 5, 1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que veamos nosotros estos interesantes y hermosos versículos. El capítulo 4 de Romanos demuestra y nos habla del patriarca Abraham y nos dice, se salvó por la fe. El capítulo 5 retrocede a Adán. Acuérdense que el 3, capítulo 3, nos habla del pecado. El 4, nos habla del patriarca Abraham. El capítulo 5, nos habla y retrocede a Adán y enseña que debido a su caída, toda la raza humana está en pecado. Vean lo que dice Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y para que los que pudieran objetar, ¿verdad? Que no tienen la culpa porque Adán haya pecado. Se nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 17 también. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, por los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que tú no tienes la culpa ni yo de que haya pecado Adán. Yo no tengo la culpa de haber nacido con pecado. Pero ¿saben de qué sí tengo la culpa? Y tú también de no tomarte la medicina para el pecado, que es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Muchos dirán, es que yo, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, tú no tienes la culpa. Muchos dicen, ay, ¿yo qué culpa tengo de tener COVID o de tener cáncer? A lo mejor no tienes la culpa. A lo mejor te la contagiaron, a lo mejor la heredaste, no sé, cualquier enfermedad. Pero sí tienes la culpa si no te tomas la medicina. Así que Dios nos hace responsables a cada uno de nosotros. Por cuanto todos pecaron, estamos separados de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y los que quieran alegar, ¿verdad? Que si somos salvos por gracia, por medio de la fe, que ya no podemos perder la salvación. Y es una doctrina también que yo creo y la fe, la salvación no se pierde. Pero eso no significa que podemos pecar libremente, hermanos. Y esto lo encontramos. Y regresamos a Efesios, a Romanos capítulo 6, que nos dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Muchos dicen, ay, es que ustedes los que creen que no se pierde la salvación pueden pecar y al fin que no se pierde. No, 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 no. Nunca hemos dicho eso. Al contrario, una persona que es nacida de nuevo tiende y va hacia la justificación, va hacia la santificación, va hacia la vida de santidad, va hacia la vida cambiada. El hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. El capítulo 6 se nos dice que tenemos que entender tres verdades fundamentales. Vamos a estas. Tres verdades fundamentales. Número uno, tenemos que saber algo en cuanto al pecado. Número dos, tenemos que saber algo en cuanto a la obra de la cruz. Y número tres, tenemos que saber algo en cuanto a nosotros mismos. Bien, vamos a ver la número uno o letra acerca del pecado. ¿Qué quiere Romanos 6, Dios, enseñarnos acerca del pecado? ¿Qué se enseña acerca del pecado? La Biblia nos dice que el pecado, de acuerdo a Romanos 6, esclaviza. El pecado esclaviza. El pecado siempre comenzará como algo bonito, algo atractivo, algo que parece libertad, pero siempre el pecado acabará en esclavitud. Por eso nos gusta pecar. ¿Por qué? Porque somos carne, porque somos pecadores y tenemos nuestra antigua naturaleza. Si no nos gustara pecar, no pecaríamos. Por eso tenemos que pelear contra los deseos de la carne en el poder del Espíritu, en el poder de su fuerza. Efesios 6 nos lo enseña, porque nosotros no tenemos fuerzas, pero en el Señor, en su palabra, encontramos fuerzas, fortaleza para que yo pueda fortalecerme en el Señor y pueda vencer los deseos de la carne. Así que en Romanos capítulo 6, 16, nos dice, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Así que el pecado se presenta como algo bonito. Yo creo que la fruta que se comió Danieva no se veía fea, ni se les hubiera antojado comérsela. Se veía atractivo y muchas veces el pecado se ve muy atractivo. Esa mujer, ese hombre, ese dinero que no es tuyo, esa mujer que no es tuya, ese hombre que no es tuyo, esos canales inmorales que no debes de ver, pero la carne te impulsa y tienes que pelear en el poder del Espíritu. El pecado se presenta como algo bonito y a esto voy, pero termina esclavizándote, hermano. Termina esclavizándote. Acabas siendo tú un esclavo del pecado. El pecado entra, escucha esto, el pecado entra a nuestra vida como un invitado. Ok, luego se convierte en tu amigo. Tú lo conoces, él te conoce. Luego se convierte en un sirviente. Te promete servirte y darte placer. Luego se convierte en tu amo y ese amo se convierte después en un tirano y el tirano llega a ser un destructor. Así que el pecado siempre empezará con lo que parece libertad, pero acabará esclavizándote, destruyéndote, esclavizando tu vida, destruyendo tu vida, arruinando tu vida, pagando consecuencias muy amargas. Romanos 6.23 nos lo dice. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos también ver en Proverbios capítulo 1, en el versículo 32, Proverbios 1.32, que nos dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice el versículo 33, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. En Romanos capítulo 8, versículo 36, Romanos 8.33, 36 nos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así que la mayor parte de las personas que pecan, creen que el pecado les está brindando un servicio, pero qué equivocados están, pues son ellos los que están sirviendo al pecado. Somos nosotros los que servimos al pecado, nos esclaviza el pecado, por causa, dice la Biblia, de que hemos sido justificados del pecado. En el versículo 7, regresamos a Romanos 6, versículo 7, que nos dice, porque el que ha muerto, o sea, en Cristo, conmigo estáis crucificados, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice la palabra, porque el que ha muerto, por cierto, eso lo dice Galatas 2.20, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Bien, entonces, ya no existen cargos o acusaciones de Dios en nuestra contra por causa de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Juan capítulo 5, versículo 24, nos dice la palabra de Dios, Así que, hermanos, regresamos a Efesios 6, que nos dice la palabra de Dios, que ya nos sirvamos al pecado, ya, hermano, cambia, deja de servir al pecado, deja de estar, cae y cae, y cae en el mismo, mismo, mismo pecado siempre. Dice, Romanos 6, 6, dice, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, hermanos. Ya no sirvas el pecado, ya no caigas, ya no estés cae y cae y cae en pecado, ya no debes de servir al pecado, dice la palabra de Dios, porque tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado, dice la Biblia, sea destruido. Dios quiere destruir a través de su poder, de su palabra en nosotros, el pecado, y crucificarnos con Cristo, ¿verdad?, en esa cruz y destruir y no servir más al pecado. También nos dice, en el versículo 12 al 13, dice, No reine, Romanos 6, 12, No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus bajos deseos, pues, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o de maldad, sino presentaos nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esto es lo primero que quiere Dios que sepamos. ¿Qué cosa? Que el pecado es un tirano terrible que anhela dominar nuestra vida si se lo permitimos otra vez. Ahora, ya vimos qué quiere Dios que sepamos acerca del pecado. Ahora, ¿qué quiere Dios que sepamos acerca de la obra de Cristo? Y esto lo vemos en segundo lugar. Necesitamos saber algo importante acerca de la obra de Cristo que nos enseña del versículo 2 al versículo 10 de Romanos 6, que ya lo leímos, y que hay un contraste que nosotros podemos encontrar si somos cuidadosos y estudiamos bien el libro de los romanos. Déjame también compartir que el libro de Romanos es uno de los pilares principales de la doctrina del cristianismo. Romanos, tú tienes que leer romanos, estudiar romanos. Todo cristiano debe estudiar el libro de los romanos. Pero bueno, por ejemplo, hay un contraste entre el énfasis de Romanos 5 y hay un contraste también entre Romanos 6. En Romanos 5, a los que están tomando apuntes, en Romanos 5 se trata de una doctrina que se llama la sustitución. La sustitución. ¿Qué es esto? Que Cristo murió por mí. Esa es la doctrina de la sustitución. En Romanos 6 se habla de la doctrina de la identificación. Eso significa que yo me identifiqué. Ya vimos, morí con Cristo, sepultados con Cristo, juntamente con Él crucificados. Es la doctrina de la identificación. O sea, yo me identifico, yo morí con Cristo. En Romanos 5 se nos dice que Jesús murió por el pecado. En Romanos 6 se nos dice que Jesús murió al pecado. ¿Cuál es la diferencia? En Romanos 5, Jesús murió para tratar con la pena del pecado. En Romanos 6, Jesús murió para romper el poder del pecado. ¡Qué hermoso! En Romanos 5, este capítulo trata también de la justificación. Ya lo leí, ya lo platiqué hace ratito, una doctrina muy importante que nos habla de nuestra posición, ¿verdad?, delante de Dios. y Romanos 6 nos habla de la santificación, otra doctrina, que es nuestra victoria por medio de Cristo en la cruz. Así que cuando alguien confía en la obra de Cristo como su Salvador, ¿qué pasa? El Espíritu Santo le bautiza. ¡Ojo! Cuando tú te conviertes a Cristo, eres bautizado en el Espíritu. Muchos dicen que si no hablas en lenguas, no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Y esta es una herejía, es una barbaridad. ¿Cómo crees? La Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña, y ahorita vamos a ver en primera de Corintios 12, 13, ahorita lo voy a leer, y se los voy a demostrar con la palabra de Dios, pero cuando alguien confía en la obra de Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo le bautiza. Hables en lenguas o no hables en lenguas, eso no tiene nada que ver. Eso es algo que sucede cuando todos nos convertimos a Cristo, somos bautizados. Eso significa amalgamados, hermanos, amalgamados con Cristo, mezclados, fundidos. Eso es lo que es la doctrina de la identificación. Nos identificamos en el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Si tú eres chino, si tú eres venezolano, argentino, colombiano, hondureño, peruano, y tienes a Cristo, eres mi hermano, me identifico contigo. Tenemos al mismo Padre, tenemos al mismo Espíritu, somos parte de la misma familia de Dios, tenemos al mismo Papá, al Dios de los cielos, al mismo Salvador. Vean lo que dice 1 Corintios 12, 13. Este versículo, subrayalos, bien importante. 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, todos, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, sean venezolanos, argentinos, americanos, españoles, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Usted y yo tenemos al mismo Espíritu. Así que, hay unos que, hay unos que, que dicen, es que él tiene más del Espíritu, él tiene menos del Espíritu. No, tenemos al Espíritu Santo todos, nada más que hay unos que están más entregados, más consagrados, y tienen una relación más íntima con Dios a través de su Santo Espíritu. Todo creyente tiene el don del Espíritu Santo, y todo creyente se ha identificado con Cristo en su muerte, sepultura, resurrección, y ascensión, y ascensión, la ascensión de Cristo. Y esta es la maravillosa revelación de Romanos, capítulo 6. Esta es la razón por la cual se expresa estas palabras, y nos dice, Romanos 6, 1 y 2, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Dice la Biblia, muertos al pecado, y esto quiere decir que el pecado no está muerto en mí, sino que yo soy el que está muerto al pecado, no lo olvides, el pecado no está muerto en mí, yo estoy muerto al pecado, dice la Biblia. El pecado está bien vivito y coleando, ¿verdad? Pero nosotros hemos muerto al pecado porque hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado a una nueva vida. Y como consecuencia hemos sido libertados ¿de qué? Del poder del pecado. Vean lo que dice el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora veamos el versículo 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué hermoso, qué precioso Señor. Y bueno, y acerca, letra C, acerca de ti mismo, ¿verdad? Ya vimos acerca del pecado, que quiere Dios que sepamos acerca del pecado, acerca de la obra de Cristo y sé acerca de usted mismo. ¿Qué quiere Dios que sepamos acerca de nosotros mismos? En tercer lugar, necesitamos saber algo acerca de nosotros mismos. ¿Qué cosa? Que debemos escoger el amo o Señor a quien queremos servir. O servimos al bien o servimos al mal. Servimos a Dios o a Satanás. El propósito de nuestra vida no es hallar nuestra libertad, sino hallar a nuestro Señor. ¿Sí? Cuando encontramos al Señor de señores, Cristo, entonces tenemos la clase correcta de libertad, la libertad correcta en Cristo, en Dios. Si el pecado es tu Señor, entonces le servirás y te esclavizará y te derrotará y te llevará a una vida de desesperación, de desilusión y de vaciedad. No estén viviendo en pecado. Vivamos en santidad, vivamos en la justicia, vivamos en las obras que Dios ya preparó para nosotros. No perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En otras palabras, no tenemos una licencia para pecar. No tenemos licencia para pecar. La salvación eterna que nosotros tenemos no es una licencia de libertad para que vayamos y pequemos libremente. Tenemos que apartarnos del pecado, vivir en santidad. vivir en la palabra de Dios. Dios y Padre, damos muchas gracias por esta lección tan importante acerca de Jesucristo, tu Hijo, lo que hemos visto nosotros en tu palabra, acerca del pecado que está en nosotros, acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, acerca, Señor, también de nosotros mismos considerándonos muertos al pecado. gracias Padre Celestial porque en Cristo Jesús tenemos la victoria, tenemos la paz, tenemos la seguridad de que podemos nosotros tener esta salvación tan grande y tan hermosa. Pero tú nos has salvado para buenas obras, para caminar en las buenas obras, para no perseverar en el pecado. Si tú estás viendo esta grabación y no has recibido a Cristo y te has dado cuenta de todo lo que hemos leído, que eres pecador, que estás en pecado, que estás sirviendo al bien o estás sirviendo al mal, acepta a Cristo en tu corazón para seguir el bien, para seguir a Jesucristo, para ser creyente en Cristo, para ser hijo, formar parte de la familia de Dios, acepta a Jesús, cree en Jesús, acéptala en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Haz esta oración y dile, Dios, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón, te pido que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador, te pido Señor que cambies y transformes mi vida, yo quiero ser bautizado en el Espíritu Santo, quiero recibirte en mi corazón, quiero pedirte perdón por mis pecados, porque te lo pido todo esto en Cristo Jesús, amén. Muchísimas gracias y te veo en la próxima lección que tendremos acerca de la libertad en la vida cristiana, libertados del pecado. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias.